El tema de las cloacas, esto hace ya años que la gente acá, los vecinos, no sé cuántos son, uno o dos, están no conectados y tiran las cloacas a la calle. Vienen por la zanja, si ustedes miran bien ahí, en verano es insoportable el olor a la cloaca. Se ha hecho el reclamo todo, pero no, nada. Y después, sí, así en la otra cuadra, toda esa agua que está ahí, todo eso es desborde cloacal, porque están tapadas las cañerías. Ya se han levantado firmas para que vengan a cambiar los caños, porque se tapan continuamente y no vienen. Eso ya viene desde hace rato también. Yo hice reclamo, tuve que ir a APSA y tardaron en venir, pero vinieron. Y ahora, hace años usted me dijo, ¿se acuerda más o menos cuando fue la última vez que vinieron? Sí, mira, yo hace ya para dos años que estoy acá y sí, es lo mismo, esto siempre es lo mismo. Y los vecinos me dicen que hace años, viene de años, que hay dos o tres vecinos que tiran las cloacas a la calle. ¿Y hay reclamos entre los vecinos o no? No, no, en sí, entre los vecinos no, viste. Vos los llamás y no vienen, no hay caso. Vos decís, vamos, levanta firma. Bueno, un muchacho de acá de la cuadra sí levantó firma por la calle aquella, que sería 27 bis entre 76 y 77. Ahí sí, se levantó firma hace poquito para ver que vengan a cambiar los caños. Hasta se ofreció poner los caños a los vecinos y hacer la zanja también. ¿Qué va a pasar con eso? No sabemos. De allá para allá es el problema, viste. Lamentablemente los vecinos quieren tapar, quieren tapar y llenan todo de piedra, viste, se hacen pozos. No puede pasar la gel, las personas, no pueden pasar los autos, cada vez más se rompe la calle. La calle no la arreglan. Cuando la vienen, la arreglan, la hacen un mejorado y al tiempo empiezan los camiones de vuelta y otra vez de vuelta se vuelve a romper, viste. ¿Cuánto hace que tienen el problema este con...? Y ya hace bastante. Y los de los de borde ya va a ser un mes casi. El tema es ahora en el verano, viste, que en el verano empieza a fermentar eso y es increíble el olor que larga. Ese es el problema, viste. Aparte porque acá en la cuadra hay muchos chicos, no es que solamente somos personas mayores. Hay muchos chicos, muchas criaturas. Y eso llega al momento que empieza a fermentar eso y te puede traer cualquier bacteria, viste, cualquier enfermedad, viste. ¿Y cuando llueve es peor? Sí, imagínate. Imagínate. La gente tiene que hacer zigzag para pasar por acá porque ya no se puede pasar.